Buenos días estudiantes, mi nombre es Rolando Cuello Cortés, soy profesor de matemática. Hoy día vamos a abordar el eje temático números, cuya unidad temática en este caso va a ser potencia. ¿Ya? Primero para comenzar el concepto de potencia tenemos que definirlo. Y la definición de potencia es en este caso una multiplicación de factores iguales. Cuando yo multiplico números iguales, esa expresión se puede abreviar. De esta manera, donde A recibe el nombre de base y el elemento que está arriba recibe el nombre de exponente. La base es el factor que se multiplica por sí mismo y N es el número de veces que se multiplica por sí mismo la base. ¿Ok? Acá tenemos dos ejemplos. El primero es 2 elevado a 3. En este caso la base es 2, por lo tanto el 2 se multiplica por sí mismo 3 veces. En este caso 2 por 2 por 2, 2 por 2 es 4, 4 por 2 es 8. En este segundo ejemplo, 3 elevado a 4, la base es 3, por lo tanto el factor que se multiplica por sí mismo es el 3. ¿Y cuántas veces se va a multiplicar por sí mismo? 4 veces. En este caso sería 3 por 3 por 3 por 3, 81. Una forma es multiplicar 3 por 3 es 9, 9 por 3 es 27, 27 por 3 es 81. O la otra forma es ir juntando los factores. Por ejemplo, acá 3 por 3 es 9, junto ahora estos dos factores 3 por 3 es 9, después se multiplica 9 por 9, igual a 81. Ahí son dos estrategias diferentes que se pueden utilizar para el cálculo de una potencia. Un error muy común es, si yo tengo 2 elevado a 3, el estudiante tiende a multiplicar el elemento base por el exponente. En este caso 2 por 3 daría el valor 6 y eso está malo. Es un error muy común, error que generalmente se pierde cuando uno practica de manera regular y permanente este tipo de ejercicios relacionados con potencia. Una vez definida el concepto de potencia, nos vamos a las propiedades. Las propiedades de las potencias se aplican única y exclusivamente en la multiplicación y división de potencias. No se aplican ni en la adición ni en la sustracción. ¿Por qué? Porque la definición de potencia es una multiplicación. Entonces las propiedades se aplican en la multiplicación y además en la operación inversa a la multiplicación que es la división. Vamos con las propiedades más esenciales. Cuando yo multiplico potencias de igual base, se conserva la base y se suman los exponentes. En este caso conservo la base A y sumo los exponentes M más N. Cuando tengo una división de potencia con igual base, conservo la base y se restan los exponentes. Una división puede venir como dos puntos, que es en este caso un cociente, o puede venir también como una fracción. De las dos maneras, si tienen igual base, se conserva la base y se restan los exponentes en el orden en el cual aparecen. El primero menos el segundo, porque recuerden que la sustracción no es conmutativa. La adición sí, pero la sustracción no es conmutativa, por lo tanto tengo que restar el primero menos el segundo. El de arriba menos el de abajo. ¿Ok? Otra propiedad es cuando tengo igual exponente. Cuando tengo igual exponente, se conserva el exponente y las bases se multiplican. De manera homóloga ocurre la división. Cuando tengo una división de potencia con igual exponente, conservo el exponente y en este caso se dividen las bases. También ocurre el proceso inverso. Como es una igualdad, también va para el otro lado. ¿En qué sentido? En que si en la base yo tengo varios factores elevados a un mismo exponente, yo elevo cada uno de los factores al exponente. Por ejemplo, veamos un ejemplo acá. Si yo tengo 2 elevado a 2 por 5 por 7 elevado a 3, como en la base hay factores, yo puedo elevar al exponente cada uno de los factores. 2 elevado a 3 por 5 elevado a 3 por 7 elevado a 3. Quizá esta propiedad no es tan recurrente en lo que es la aritmética, el trabajo con los números. Es mucho más útil y de mayor uso en el ámbito algebraico. Acá división de, habíamos dicho, de potencia con igual exponente, conservo el exponente y divido las bases. Y otra propiedad muy importante es cuando tengo potencia de una potencia. Una potencia elevado a un exponente. Debe haber paréntesis y en este caso el resultado de esto es multiplicar los exponentes entre sí. Cuando los exponentes están pegados con paréntesis de por medio. En este caso quedaría m por n. Por lo tanto queda a elevado a m por n. Otra propiedad muy utilizada también es potencia de exponente entero. En este caso negativo. Cuando la base es un número entero, esto de acá a elevado a negativo n es equivalente a 1 fraccionado por la potencia pero con exponente positivo. De alguna forma, como bien dice, es 1 partido por la potencia con exponente positivo. Cuando mantengo el exponente negativo y en este caso la base es un número racional, una fracción o un número decimal, la base se invierte. En este caso copio el recíproco multiplicativo de la base y el exponente cambia de signo. Y en este caso cambia por el inverso aditivo del exponente original. Siempre cuando tengan exponente negativo para calcular el valor de la potencia, la base se invierte y en este caso el exponente queda positivo. Una vez que queda el exponente positivo, ahora puedo aplicar esta propiedad que es la que está acá, que es cuando tengo en la base un cociente elevado a n, se eleva a n cada uno de los elementos del cociente por separado. Ojo con algunas diferencias. Por ejemplo, en este ámbito, cuando la base es una fracción, esto. Decir, por ejemplo, 2 elevado a 3 entre paréntesis, 2 tercios, perdón, elevado a 3, es distinto que 2 tercios elevado a 3. La diferencia que se aprecia acá es que este tiene paréntesis y este de acá no tiene paréntesis. Cuando tiene paréntesis, lo que está elevado a 3 es tanto el 2 como el 3, cada elemento del cociente. Por ejemplo, queda 2 elevado a 3 partido en 3 elevado a 3. Y eso va a arrojar, voy a borrar acá un instante, y ese resultado numérico va a arrojar 2 elevado a 3, 8, 3 elevado a 3, 27. En cambio acá, lo que está elevado a 3 es solamente el 2. Por lo tanto va a quedar 2 elevado a 3, que en este caso sería 8, 8, y el 3 no tiene inferencia con el exponente, porque el 3 eleva solamente al 2, por lo tanto va a quedar 8 tercios, y ese 8 tercios es distinto que 8, 27 A. Ojo con esta diferencia. Es lo mismo una fracción con paréntesis que sin paréntesis. Algunos valores básicos de las potencias es A elevado a 0 igual a 1. Toda potencia elevado a 0 siempre es igual a 1, excepto el 0 elevado a 0, que en este caso no existe. Este es el símbolo de no existencia en conjunto. No existe. A elevado a 1, en este caso es A, y toda potencia de base 1 elevado a cualquier número, siempre en este caso va a dar 1. ¿Qué sucede ahora con las potencias de base negativa? Para que la base sea negativa, para que la base sea negativa, siempre debe ir la base entre paréntesis. En este caso, el negativo 2 está entre paréntesis y acá el negativo 2 también está entre paréntesis. De acuerdo a la definición de potencia, dice que el menos 2 se multiplica por sí mismo 4 veces. En este caso diría menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2. Al multiplicar acá los signos, menos por menos más, más por menos menos y menos por menos más, el resultado va a dar 2 por 2 es 4, 4 por 2 es 8 y 8 por 2 es 16. Y el resultado va a dar positivo. En cambio, en cambio acá si yo multiplico el menos 2 por sí mismo 3 veces como lo indica el exponente, menos por menos más, más por menos menos, 2 por 2 es 4, 4 por 2 es 8. Entonces, ¿qué se puede concluir acá? que cuando yo tengo una potencia de base negativa y el exponente es par, el resultado siempre va a ser positivo. En este caso dio 16. Si la base es negativa pero el exponente es impar, el resultado siempre va a ser negativo, como ese de ahí. Ahí tiene los ejemplos. Ese con ese de ahí y ese con ese de ahí. Ahí están relacionados. ¿Ok? Y en este espacio que queda vamos a dar un error muy común que se da acá y lo vamos a enfocar en ejercicios de tipo de admisión universitaria que vamos a analizar más adelante. ¿Qué ocurre en este caso? Menos 2 elevado a 4 con menos 2 elevado a 4. Este de acá le vamos a colocar paréntesis. Entonces nosotros vamos a concluir lo siguiente. Esta potencia, la base no es negativa, porque para que la base sea negativa, debe ir entre paréntesis la base. Y acá no está entre paréntesis. Acá la base sí es negativa. Entonces, ¿qué pasa con este menos de adelante? queda ahí y se aplica el 2 elevado a 4, que sería 2 por 2 por 2 por 2. Y eso va a dar negativo. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. En cambio acá, lo que está elevado a 4 es el negativo 2. Entonces, la base menos 2 se multiplica por sí mismo. A continuación, vamos con unos ejemplos relacionados con la potencia y sus propiedades. Multiplicación de potencia con igual base. Conservo la base y en este caso se suman los exponentes. Conservo el 5 y se suman los exponentes 4 más 3, 7. Lo ideal es dejar así el resultado, porque 5 elevado a 7 es un número muy elevado. En el segundo ejemplo, tenemos acá una división de 2 elevado a 4 dividido en 2. Este 2 no aparece como potencia, pero sí lo puedo expresar como potencia. ¿De qué forma? Elevándolo a 1. Porque 2 elevado a 1 en este caso es 2. Todo número natural o entero que aparezca y no tenga exponente, yo lo puedo elevar en este caso al exponente 1. Y ahora aplico división de potencia con igual base. Conservo la base y se restan los exponentes en el orden en el cual aparece 4 menos 1 y en este caso sería 2 elevado a 3. ¿Bien? Acá también tenemos una división de potencia con igual base. Se conserva la base y en este caso se resta el primero menos, aquí lo vamos a colocar de color rojo para destacarlo, menos por propiedad el segundo exponente que es negativo 2. Entonces cuando tengo menos negativo esto es equivalente a un más y en este caso quedaría como resultado 3 elevado a 4 más 2 6. ¿Ya? ¿Qué ocurre en este caso? Tengo una multiplicación de potencia donde no tengo ni la misma base ni tampoco tengo el mismo exponente. ¿Ok? Pero resulta que hay una similitud, hay algo parecido. En las bases que en este caso tengo A fraccionado en B y acá tengo B fraccionado en A. Entonces lo que puedo hacer en este caso es invertir uno, una de las dos fracciones para que tenga igual base. ¿Cuál de las dos vas a invertir? Da lo mismo. Puedo invertir esa, la primera base para que me quede igual a la segunda o puedo invertir la segunda para que me quede igual a la primera. Pero el hecho de invertir eso ya significa que el exponente debe cambiar de signo. ¿Cómo lo voy a desarrollar? Lo voy a mantener el primero en este caso quedaría A fraccionado en B elevado a 2 por acá lo voy a invertir A fraccionado en B. Entonces al invertir el exponente va a cambiar de signo. Decía positivo 5 ahora va a ser negativo 5 y en este momento ya tengo multiplicación de potencia con igual base. ¿Dónde debo conservar la base? Y en este caso suma los exponentes 2 más negativo 5. Adición de números enteros con distintos signos se restan y se conserva el signo del mayor exponente que en este caso sería 5 que tiene signo menos. Entonces me queda negativo 3. ¿Ya? Ustedes pueden hacer el ejercicio invirtiendo el primero y fíjense lo que les va a quedar lo que yo esto lo puedo seguir trabajando yo puedo decir bueno quiero dejar el exponente de manera positiva entonces si lo quiero dejar de manera positiva invierto la base y lo elevo al exponente positivo puedo seguir porque cuando tengo una potencia donde la base es una fracción yo elevo al exponente cada una de las fracciones o cada uno de los elementos de la fracción por separado al exponente ahí está y ese es el resultado potencia de exponente negativo sabemos que cuando el exponente es negativo y la base es un número entero eso siempre va a ser igual a uno partido en la potencia pero con exponente positivo y en este caso va a quedar uno fraccionado en dos elevado a cuatro eso es dos por dos por dos por dos y ya sabemos que esto es dieciséis dos elevado a cuatro es dieciséis ¿Ya? Vamos con el ejercicio número seis potencia de base racional y exponente negativo invierto la base manteniendo el paréntesis porque en este caso la base es un número racional porque está entre paréntesis y al invertir la base o en este caso al escribir el recíproco de dos quintos el exponente queda positivo y acá aplico la propiedad que pude aplicar acá que en este caso se eleva a tres cada uno de los elementos del cociente por separado cinco elevado a tres ciento veinticinco dos elevado a tres en este caso es ocho bueno esta es una fracción impropia a la cual se le puede obtener un número mixto pero en este momento nos estamos enfocando en lo que es el concepto de potencia dejarlo hasta ahí es suficiente ejercicio siete acá tengo exponente negativo y a la vez base negativa entonces ¿qué hago primero? lo primero que yo puedo hacer acá es la base expresarla como fracción o como recién lo expliqué acá cuando el exponente negativo y la base es entera esto va a ser igual a uno partido por la potencia que es base negativa porque está entre paréntesis elevado ahora al exponente positivo ¿bien? arriba queda uno fraccionado en base negativa exponente par el resultado va a ser positivo y dos elevado a cuatro por acá dijimos que era en este caso 16 dos por dos cuatro cuatro por dos ocho y ocho por dos dieciséis alguien va a decir dio el mismo resultado correcto si bien son expresiones distintas ¿qué pasa acá? la única diferencia es la base la base es negativa y acá la base es positiva pero ¿qué ocurre? que por el hecho de ser base positiva siempre resultaba ser positivo en cambio acá la base es negativa pero está elevado a un exponente par que en este caso es el cuatro ¿ya? la última parte vamos a desarrollar unos ejercicios en este caso tipo P T E S ¿qué es lo que es? ¿qué son esas siglas? se refiere a la prueba de transición a la educación superior la EX o hasta el año pasado aplicada PSU ¿ya? estos son ejercicios que se sacaron de ensayos tipo PSU ensayos oficiales del DEMRE y que lo vamos a revisar acá este ejercicio han sido planteado en en este caso en evaluaciones oficiales de PSU para el acceso a la universidad vamos con el primero dice el triple del cuadrado de 3 elevado a 5 es igual entonces primero hay que ir leyendo la frase y a la vez ir interpretándola de manera aritmética el triple en este caso el triple se refiere a 3 por algo el triple siempre es multiplicar por 3 algún valor o alguna expresión algebraica D o la palabra DEL está muy relacionado con el concepto de multiplicación entonces el triple D o DEL es 3 por cuadrado ¿a qué se refiere con cuadrado? el cuadrado es una potencia de exponente 2 por lo tanto lo voy a elevar al cuadrado no sé qué cosa voy a elevar al cuadrado y acá lo dice el cuadrado de 3 elevado a 5 por lo tanto la base es 3 elevado a 5 ¿qué es lo que está elevado al cuadrado? el 3 elevado a 5 de nuevo dice el triple 3 por del cuadrado elevado a 2 de 3 elevado a 5 es decir el cuadrado de 3 elevado a 5 primero resuelvo esta expresión que es potencia elevado a un exponente en este caso la propiedad dice que se deben multiplicar los exponentes entre sí eso quedaría 3 elevado a 5 por 2 10 y eso se multiplica por 3 ¿cuál es el error que cometen acá los estudiantes? pensar de que 3 o el triple de 3 elevado a 10 multiplican por 3 el exponente entonces dice ah el triple de 3 elevado a 10 multiplico por 3 el 10 3 elevado a 30 alternativa es no ¿qué es lo que debería pasar acá? acá como tengo multiplicación no se ve que existan dos potencias pero sí tengo un factor que es potencia y este otro factor yo lo puedo expresar como una potencia elevándolo a 1 y ahora aplico la propiedad de multiplicación de potencia con igual base conservo la base y se suman los exponentes 1 más 10 en este caso es 3 elevado a 11 y ahí está la respuesta correcta por lo tanto la alternativa correcta es la letra D ¿ya? vamos con un segundo ejercicio que dice lo siguiente ¿cuál de las siguientes expresiones no? ahí está con mayúscula subrayado y yo lo estoy encerrando dice no es o son iguales a cero entonces para esto debo ir o debo encontrar el valor de cada una de las expresiones 2 elevado a 3 en este caso es 2 por 2 4 4 por 2 8 menos 3 al cuadrado 3 por 3 9 y este resultado es negativo 1 entonces dice ¿cuál de las siguientes expresiones no es o son igual a cero? este no es igual a cero por lo tanto comienzo a descartar descarto la alternativa B y descarto la alternativa E vamos ahora con el valor de la segunda expresión acá lo que está elevado a 4 es solamente el 2 la base no es negativa porque no aparece paréntesis por lo tanto el menos está afuera esto sería 2 elevado a 4 2 por 2 4 4 por 2 8 8 por 2 16 más acá si la base negativa base negativa exponente par el resultado va a dar positivo y 4 elevado a 2 es 16 negativo 16 más 16 eso es 0 por lo tanto esta expresión es igual a 0 por lo tanto ya en este caso se descarta la la segunda afirmación vamos con la tercera dice 6 64 elevado a 1 en este caso es 64 más base negativa exponente par resultado positivo negativo 8 entre paréntesis al cuadrado es 64 y 64 más 64 eso es 128 entonces ¿cuál de las siguientes expresiones no es igual a 0 la expresión 1 y la expresión 3 por lo tanto la alternativa correcta es la alternativa D bien chiquillos esto ha sido la clase de hoy día recordar que estábamos viendo el concepto de potencia y sus propiedades tanto en el ámbito aritmético también alcanzamos a ver ahí un tema algebraico propiedades que son muy utilizadas en todos los que son los contenidos de enseñanza media por eso es importante reafirmar bien este contenido bien este concepto dominarlo manejarlo y lo que uno siempre recomienda en matemática que es practicar tomar ejercicios que tengan que ver con potencia y desarrollarla esto ha sido todo por hoy nos vemos en una próxima sesión hasta luego chao i